Picaflor 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 No fio mucho sentimiento, pero busco la luz de perfecta, pero si con un gran corazón Hoy quiero entregar mi corazón, todo fue un juego nada más Hoy quiero entregar mi corazón, todo fue un juego nada más Hoy estoy seguro de amar y hacer feliz a una mujer El tiempo me ha hecho madurar, estoy preparado para amar Yo no busco la mujer perfecta, pero si con mucho sentimiento Yo no busco la mujer perfecta, pero si con un gran corazón Yo no busco la mujer perfecta, pero si con mucho sentimiento Yo no busco la mujer perfecta, pero si con un gran corazón Solo quiero amar, el corazón entregar Solo quiero amar, el corazón entregar Yo ando buscando a la mujer que quiera hacerme muy feliz Solo quiero amar, el corazón entregar Solo quiero amar, el corazón entregar Hoy quiero entregar mi corazón Estoy preparado para amar El tiempo me ha hecho madurar Estoy preparado para amar Solo quiero amar, el corazón entregar Solo quiero amar, el corazón entregar Solo quiero amar, el corazón entregar Yo no busco la mujer perfecta, pero si con mucho sentimiento Yo no busco la mujer perfecta, pero si con un gran corazón Yo no busco la mujer perfecta, pero si con mucho sentimiento Yo no busco la mujer perfecta, pero si con mucho sentimiento